¿Cómo detectar si estoy bajando o bajé un WhatsApp falso? Cada cierto tiempo los cibercriminales aprovechan la masividad de las plataformas como Android para crear clones de las apps más famosas. Así pasa con WhatsApp, quien es un grupo desconocido que creó un clon del servicio de mensajería tan igual que la gente no se daba cuenta que no estaba usando la app oficial. Su propósito, mostrar publicidad constantemente y ganar dinero como un AdWord. Es decir, un programa que muestre avisos no deseados. ¿Pero cómo detecto si es que descargué un WhatsApp falso? Lo primero es cuando la vas a descargar de la tienda. Verificar si el desarrollador es efectivamente WhatsApp y no tiene el nombre mal escrito, reemplazando caracteres y si está validado por la misma tienda. Y si por algún motivo descargaste un WhatsApp falso desde Google Play, si es que llega a tener el más mínimo aviso publicitario, inmediatamente sabrás que es falsa. WhatsApp nunca en su historia ha tenido publicidad. Noticias de tecnología, innovación y más, todos los días publicadas en omageek.net. Chau.